25 de octubre, plebiscito nacional. Te invitamos a informarte y participar de este deber ciudadano por un Chile mejor. En los diferentes escenarios que hemos estado inmersos, ha dado inicio a un tiempo de cambios en muchos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural del país. Cada persona puede tener diversas y legítimas opiniones sobre las causas y expresiones de este proceso constituyente. Más allá de estas diferencias, estamos viviendo un tiempo privilegiado, no exento de dificultades, claro, en la búsqueda de una forma de convivencia que nos permita construir un país más justo y equitativo, donde haya igualdad de oportunidades para todos. Como mujeres y hombres de fe, estamos llamados al compromiso de participar en esta convocatoria para expresar libremente nuestra opinión, en un camino hacia la paz y la justicia que todos deseamos. Para ello, será necesario acercarnos responsablemente a ejercer nuestra voz por medio del voto en este plebiscito. Porque amamos a Chile. Nos interesa que nuestra patria, hogar de todos, progrese en justicia y paz, en igualdad de oportunidades y en mejores condiciones para las personas y grupos más vulnerables. Eso no se logra por la vía de la violencia ni por la imposición arbitraria de un sector sobre otro. Lo mejor de Chile lo hemos tejido a través del diálogo, la amistad cívica y la búsqueda de grandes acuerdos con generosidad de espíritu y altura de miras. La pandemia del COVID-19, con sus dolorosas consecuencias para todo nuestro pueblo, nos ha demostrado la imperiosa necesidad de abrir caminos con el aporte de todos para un Chile mejor, más justo y más equitativo. Fue un aporte de la Vicaría para la Educación de la diócesis San Bartolomé de Chillán y Radio El Sembrador.